¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te sientes de ser la directora de esta revista? Es un sueño hecho realidad. Es de verdad un gran trabajo, una gran responsabilidad, pero yo creo que alguien tenía que hacerlo. La revista es la revista infantil número uno en Massachusetts y creo que junto al equipo de Siglo XXI Media Group, pues hemos sacado un excelente trabajo. Me siento muy contenta. Dos añitos, ¡wow! ¿Qué más se le puede pedir a papá Dios, verdad? Yo creo que las personas en este momento van a estar observando las imágenes que estamos transmitiendo a través de Sin Rodeos TV, en donde hablan más que mil palabras. Los niños están muy contentos, muy agradecidos por el arduo trabajo que se ha realizado, pero contémosle un poquito a las personas que por una u otra razón no tuvieron la oportunidad de asistir, de qué fue lo que ocurrió en este día. Tuvimos payasos, pintacaritas, estuvo la presentación de dos niños artistas, Ariel para la calle y el niño todopoderoso. Un montón de sorpresas, juegos. Fue espectacular. Fue muy bien. Muy bien. Y aparte de que todo se dio muy bien, algo que me llama definitivamente la atención y estoy segura de que las personas que nos observan ahora en casa van a estar también muy agradecidos contigo y con todo el staff. Porque déjenme comentarles que todo lo recaudado en este evento, que cabe destacar la entrada, fue gratis, pero algunas cosas se vendieron, ¿verdad? Todo lo recaudado de este evento va a ser para beneficio de los niños necesitados en la República Dominicana. ¿Cómo se da esta idea, Liz? Así es. Hay una organización sin fines de lucro, Jardín de Opciones, se puso en contacto con niños del siglo y decidimos, claro, ayudarles en cuanto a esta misión se refiere de llevarles útiles escolares a los niños de Santo Domingo, específicamente la parte de Higüey y Cotuí. Es una excelente idea y obviamente estuvimos presentes, estamos haciendo todo lo posible, todavía continuamos recaudando si usted desea, si alguien desea, pues hacer una donación de algo, pues que se comunique con la revista infantil o con Jardín de Opciones, que esperamos dentro de un mes estar en Santo Domingo con todo esto para esos niños necesitados. Claro que sí. Usted en este momento todavía tiene la oportunidad de aportar a esta buena causa. Yo tuve la dicha en este momento de ser parte de la caja, estuvimos ahí recaudando fondos, vendiendo comida, todo muy rico, por cierto. Buen trabajo. Así que, muchas gracias. Así que de verdad hace falta todavía de nuestra ayuda. Hace falta ese dinero para poderlo llevar a la República Dominicana. Recuerde que su aporte es muy importante, así que en este momento están apareciendo en nuestra pantalla el número de teléfono donde usted puede recibir más información al respecto. Pero nuevamente, Liz, de verdad felicidades por este gran trabajo. ¿Qué te parece si despedimos ya esta entrevista? E invitas a todos los pequeñines que nos están observando en casa para que puedan ser parte ya de Niños del Siglo. Claro que sí. Nos puedes buscar en Facebook, Niños del Siglo, y en la página NiñosdelSiglo.com. También lo puedes buscar en Siglo21.com. Ven, estamos abiertos, con los brazos abiertos para que todos los niños vengan y lean, se diviertan sanamente. Ok, Niños del Siglo, somos lo máximo. Otra vez, Niños del Siglo, somos lo máximo.